Pase toda la gente que trabaja aquí, porque esto solamente es un mundo de gente, pasen, 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 todos los que puedan pasar, por favor pasen, es importantísimo que vean la cantidad de gente que trabaja en esta obra de fe. Pues buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, en este aniversario de mentiras, de esta nueva mentiras, que pues es para nosotros algo muy emocionante que exista. Bueno, muchísimas gracias, ya hace ratito platiqué con todos ellos antes de empezar esta función, muchísimas gracias a todos ustedes, actores, técnicos, músicos, compositores, también son muy importantes, productores, que han hecho posible que estemos hoy, un año después de haber estrenado, hace un año estábamos mucho menos tranquilos que este momento, pero bueno, aquí estamos un año después, es algo pues muy muy difícil en estos tiempos, en este país, en esta ciudad y en el mundo, una obra de teatro que dura un año más, este, pues es algo sin precedentes, y bueno, también sin precedentes, tener a una invitada, a una madrina de este aniversario, ¿qué? Espera, ¿qué? Porque hay algo que tú no sabes que quiero que leas, y que no hemos dicho, ahora presentamos a nuestra madrina, la historia de mentiras es una historia muy bonita, pero lo que sucede con mentiras es los fans, y gracias a ellos, que muchos de ellos que están hoy aquí son fans, aquí el autor, como le conocemos coloquialmente, que le llamamos el autor, los que lo queremos le llamamos el autor, le pedimos hace tiempito, hace poco tiempo, que escribiese una carta dirigida a los fans, que está en este bonito programa de mano, y le voy a pedir a él que la lea de viva voz, porque creo que es muy bonita. Bueno, antes de que la inteligencia artificial nos alcance y ya todo está escrito, este, ahí les va. Queridos fans de mentiras, sé que normalmente ustedes, el público, son los que están sentados en las butacas observando lo que sucede sobre el escenario, pero quiero ofesarles algo, yo también los veo a ustedes. Me gusta, literalmente, voltear a verlos durante las funciones. Si pudieran ver ese otro espectáculo que sucede de su lado, sus ojos, sus caras, sus suspiros, se darían cuenta de lo que yo tengo claro, son el mejor público que he visto en un teatro. Nunca me había tocado que prácticamente en cada función, en ese lugar normalmente quieto y silencioso, la gente cobrara vida tarareando y a veces cantando a todo pulmón, dejando salir expresiones de sorpresa o escarnio o complicidad, aplaudiendo a medio acto, sin dejar que continúe la obra por un largo rato, olvidándose de que eso de enfrente es una obra, y a veces francamente hablándole a los personajes. Al principio me extrañaba, hoy lo amo, eso provoca esta obra, pero ahí les va otro secreto, no solo yo los veo, desde arriba del escenario también se siente esto, no voy a decir que sea fácil, es bien sabido que hay actores que han enloquecido, pero si pasan la prueba, se dan cuenta de que lo que sucede en las funciones es que generamos una energía inagotable y que en algunos momentos ya no sabemos dónde empieza y dónde acaba, porque nos hemos vuelto uno con ustedes. Lo repito y no me canso de decirlo, gracias, gracias, gracias por ser el mejor público del mundo. Y bueno, pues, ahora sí, una madrina que ha pasado la prueba esta que decía, ¡Ay! ¡Las estampitas! ¡Qué emoción se está haciendo esa madrina! Bueno, ya no voy a hacer más preámbulos con ustedes. ¡Angélica Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por invitarme a seguir formando parte de esta familia mentirosa porque así me siento! ¡Gracias! ¡Gracias de verdad! ¡Qué bonito es ver tanto talento nuevo, ya conocido, de toda la vida! ¡Gracias! Así que espero que duren todavía más que yo Muchos, muchos más Mentiras no deben de dejar de existir nunca Y eso está en nosotros los fans Que podemos venir a verla una y otra vez Y no importa si nos la sabemos La seguimos gozando Gracias a todos estos compañeros extraordinarios Que tengo la fortuna de tener Gracias, hijos de Manuel, gracias De verdad Por este dulce enorme que les ha dado México Porque bien que lo necesitábamos Gracias por regresar Muchas gracias Tenemos un reconocimiento para nuestra madrina, Federica El destino nos vuelve a encontrar en este camino llamado Mentiras Increíble trayecto Ay, qué bonito Ya se recuerdo que todo fan del musical Tiene el momento de verte arriba del escenario Te convierte en la madrina ideal para este primer aniversario Voy a llorar Gracias por acompañarnos esta noche En especial 365 días de un nuevo proyecto Que está conquistando el Teatro de la Ciudad de México Eres dinero Que bonito Eres la producción de Mentiras Oiga, ¿y querés? Sí, nada más quiero también agregar Que pues me da muchísimo gusto que esté Angélica hoy aquí El que esté Angélica hoy aquí es Pues es algo muy importante Que habla de la libertad de todos de estar en donde queremos estar En donde debemos estar Hablando también de eso quiero agradecerle A los productores actuales de esta obra de teatro A Bobo, Sonia, Ari, Jack, Go Alex, Go, que no están en la ciudad y en el país en este momento Lo van a pagar, no te preocupes, lo van a pagar ¿Con qué es eso? La teatería, Oscar Carnicero y yo Y pues muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a nuestros productores por aventarse Y creo que para mí esta va por lo que les decía Por la libertad de crear, de hacer familia juntos De poder pisar el escenario que queremos Y por podérselo dar a ustedes Eso es lo importante, que ustedes reciban historias Que los diviertan, que los entretengan, que los hagan pensar He recibido cartas de gente Bueno, una carta en particular recuerdo hoy De una persona que estuvo secuestrada Y que todo el tiempo en su secuestro estuvo en su cabeza pasando mentiras Y que le ayudó a sobrevivir Eso está mucho más allá de cualquier cosa De cualquier ego, de cualquier Empidia, mentira El que podamos darles eso a ustedes Y que por supuesto, ustedes nos lo regresan Es lo importantísimo Y esa creo que es la misión de todos los que estamos aquí Muchas, 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 muchas gracias Disculpen que les demos la espalda Pero es para que salgan